Mi madre exige dinero antes del lanzamiento de mi libro. Conciso 23. Entonces, mis padres me han exigido dinero, de todos los ingresos que he tenido, la mayor parte de mi vida. Cuando tenía 12 años, tenía una ruta de periódicos de la que nunca vi ni un dólar, y cuando fui mayor, constantemente tuve que darles o prestarles dinero. Incluso usé un cheque de sueldo completo para ayudar a cubrir el alquiler más de una vez. Siempre supuse que eran los dos, pero después de que mis padres se separaron, mi papá dejó de pedir dinero y mi mamá no, así que era obvio que ella era la que siempre presionaba para conseguirlo. Amo a mi mamá, no me malinterpretes. Ella hizo muchas cosas bien al criarnos a mí y a mis hermanos, y por mucho que fuera horrible seguir renunciando a mi propio dinero, sentí que tenía que devolverle el dinero por todo lo que hizo. Equivocado, lo sé. Pero después de que mis padres se separaron, ella se volvió completamente loca. Comenzó a consumir drogas fuertes y a salir constantemente a ver hombres. Intenté no juzgarla, pero todo llegó a un punto crítico, cuando llevé a mis hijos a una acción de gracias familiar hace años y ella literalmente pasó todo el día en su habitación, con dos tipos haciéndose un tatuaje que nunca vi. Ahora no tiene un hogar estable, afirma que irá a rehabilitación cada pocos meses y tiene un nuevo novio cada vez que escucho una actualización suya. Ella nunca pone ningún esfuerzo, ni tiempo, para verme a mí ni a mi familia, incluido mi hijo de siete años a quien ni siquiera conoce. Así que ya casi termino de escribir un libro. No es nada espectacular, pero estoy orgulloso de ello y a algunas personas incluso les puede gustar. He estado publicando en Facebook para mis amigos y familiares, para que la gente me ayude a revisarlo y darme su opinión, un proceso que ha tomado un par de años y, para sorpresa de nadie, ella no ha hecho nada para ayudar. Planeo publicar pronto, así que recibo un mensaje de ella de la nada que dice. Con el dinero que obtengas de tu libro, puedes ayudarme a que tenga una excelente Navidad conmigo y con los niños de Nombre del Novio. He ignorado mensajes similares de ella en el pasado, pero éste realmente me enfureció. Todo lo que dije fue, no, todo el dinero que gane será para mi familia. Pero quería decir mucho más. Ella todavía está en contacto con mis hermanos, así que no quiero molestarla y causar más drama familiar. Lo que quería decir era, soy un autor aficionado que está escribiendo su primer libro. Esto no generará mucho o nada. Y por si acaso me toca la lotería proverbial y a la gente le gusta mucho más de lo que estoy esperando, todavía no te daré ni un centavo. Mi esposa merece ayuda para traer dinero para nuestra familia, mis hijos merecen una buena educación y tengo amigos que me llaman cada dos semanas, preguntan por mis hijos más que tú y que daría dinero antes que a ti. Así que vete a la mierda, vete a la mierda con tu novio y vete a la mierda con sus hijos, que te importan más que tus propios nietos. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.